¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, información en vivo desde el Chirón Valparaíso en la avenida Perú, cuadra 3 de San Martín de Porres, donde esta madrugada un hombre perdió aproximadamente 30 mil soles en material de trabajo luego de que su taller de calzado y cuero terminara calcinado producto de un incendio. Raúl Timoteo Valverde Flores, un hombre que dedicó su vida a su taller siendo el sustento para la familia, hoy ha visto cómo el fuego alcanzó su esfuerzo que por años logró construir. Vamos a escuchar a Manuel parte de su testimonio. ¿Dónde qué? ¿Dónde mi taller? Taller de calzado. ¿De calzado también lo logró aplicar? Sí. ¿Hay una pérdida? Claro, hay pérdida. ¿Aproximadamente, caballero? Acá la tienda debe tener buena pérdida, pero el dueño debe saber. Yo lo que tengo ahí, mucha que será, pero como unos 30 mil. Pero ¿cómo sucedió esto, Manuel? Pues al parecer un cortocircuito se suscitó en la bodega de abarrotes del primer piso del predio, donde con el pasar los minutos las llamas lograron arrasar a su paso con todo lo que tenía dentro de ello. Así que bomberos llegaron al hogar, sin embargo, el suministro de agua fue un factor en contra, lo cual Manuel provocó que las llamas puedan alcanzar otra área del inmueble, como el taller de zapatos del señor Raúl, donde precisamente había material inflamable. Con una cisterna de agua del distrito de Riva, se pudo lograr controlar este siniestro, Manuel, tal como detalló el brigadier Alfredo Gutiérrez de la Compañía de Bomberos de San Martín de Porres. Escuchemos. El problema ahorita es remover las cosas que hay adentro. Por eso que al principio sigue el agua, ¿no? Que no hemos tenido en la zona. Pero los dinámicos están que estamos secos. Sabemos que ha afectado este local de abarrotes. ¿El taller de calzado también? Sí, sí. Todo está dentro de esta boveja, ¿no? De abarrotes. Entonces, bueno, a nosotros ha sido sorpresa cuando el dueño nos dijo que adentro tenía un taller de zapatería y taller de cuernos. Entonces, eso para nosotros ha sido la sorpresa, ¿no? Ahora, el suministro de agua también fue complicado para usted. Como le digo, al principio hemos tenido casi 2.000 galones, pero se nos ha ido el agua y tenemos un hidrante a una cuadra más o menos, pero ha estado seco. Por eso que se pidió el agua de la pal. Ahora, por un momento, se pidió una cisterna que llegó a la hernima, que son 5.000 galones. Ya con esto hemos podido controlar. Y ahorita falta lo que es remover. No, remover nada. Y entonces, Manuel, al igual que el señor Raúl, el propietario de la boveja de abarrotes, también un hombre de la tercera edad, tuvo pérdidas considerables. Sin embargo, por el hecho, no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación. Esta es la información, Manuel, que se maneja a esta hora de la mañana para exitos en Lima 95.5. Correcto, gracias.